¡Muy buenas youtubers por el mundo! Hoy empezamos con una nueva parte del Fightcry 4 que en la anterior parte del Fightcry nos habíamos quedado en que estuve con Yogi y su colega que están realmente para allá, todo el rato fumando que si obvio, marihuana, saber que coño están fumando. Quedé con ellos allí durante un rato comentándoles que me resumieran su pequeña historia y al final se alargaron a la historia y de la cual después fui a hacer una misión externa y resulta que era un sueño, parece ser, en la que yo tenía años. Hacemos entonces un tigre y no pude hacer más nada sino estar allí con ellos y al final, pues lo he dicho, que ha sido un sueño. Entonces vamos a ver qué nos prepara esta nueva parte del Fightcry 4 que seguiremos con las misiones de Yogi o otras en este caso, así que sin más que llegar a detenerlos vamos a adentrarnos en el juego. Así que adelante. Vale chavales, ya estamos aquí y ahora nuestra misión siguiente yo creo que va a ser, vamos a llegar a ver el mapa y vamos a ir aquí a la L esta. Que va a ser nuestro próximo objetivo, nuestra próxima misión es llegar, así que vamos a coger un vehículo y vamos a ir hasta allí. Vale, estoy por aquí y parece que tengo que ir con cuidado, no sé, tengo que ir en plan franco. Vamos a ver que ya estamos llegando a la zona en la que tengo que ir a dar a ver qué es lo que tengo que hacer. Vamos, vamos a seguir, estamos casi llegando aquí. Venga, vamos, vamos a bajarnos del vehículo y vamos a ir caminando que creo que la zona en la que tengo que ir es por aquí arriba. Vale, vamos, vamos a poder irnos por aquí a la zona en la que tengo que ir a la zona, la zona en la que tengo que ir a la zona. Vamos a correr porque como me vean me comen entero. Vale chavales, ya estamos aquí por fin Vamos a ver Que tenemos que hacer aquí arriba De momento tendré que entrar dentro Mira una puta rata, tío ¿Ya ves? Vale, vamos a abrir este baú Vale, vamos a entretenerme y vamos a entrar aquí A ver, que pasa Cuanto tiempo sin ver Deberíamos trabajar juntos, tú y yo Y mira por dónde la providencia lo ha hecho posible Bendito sea el señor, mi roca que adiestra mis manos para la guerra Y mis dedos para la lucha Son los salmos, te lo traduzco Haz lo que hacen los soldados Aunque eso signifique pisar un país impío como este Ahí es como bien asolado, como malhontes Nuestra voluntad de asesina protege a los nuestros ¿Y qué necesitamos para cumplir ese propósito? ¿Eh? Armas AJ, armas Fede de fin ellas ¿Cómo pasarán por el mar de la angustia Y aplacarán las mareas crecientes? Ayúdame AJ Y la senda dorada recibirá sus armas Oh yeah Alabado sea La venda que cubría tus ojos ha caído Loginus Un helicóptero se estrelló mientras sobrevolaba las montañas con un cargamento Necesito que cojas este rastreador Y traigas el cargamento antes de que el ejército lo recupere El señor te proporcionará un medio de transporte ¿Qué te parece? Una idea estupenda ¿Amén? ¿Amén? ¡Mete ya! ¡Ve! ¡Ve! ¡Yay! ¡Joder! Si ya me quitas así como el loco, tío ¿Y qué? ¿Ahora tengo que ir con este tipo? ¡Hola! Estoy en el puto Himalaya Vale, chavales, estamos aquí en el Himalaya A ver que nos depara aquí Ahora esta zona de aquí El rastreador que me diste dice que me estoy acercando a lo que sea que buscas ¡Gran noticia! ¡Ey, hermano! Cuando llegues al lugar del accidente Es probable que el ejército real haya enviado hombres para hacerse con el cargamento del helicóptero ¡Abátelo si es necesario! ¡O escapullete como un lazo en nocturno! Vamos a ver Voy a escabullerme No, 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 ok Ya tengo más cara de auxilio Claro, porque me estaba aquí muriendo Y ahora Aquí veo mucha peña, tío Me las podría cargar con el arma, pero... ¡Vamos, no! ¡Una mierda, tío! Vale A ver A ver si puedo ir por aquí No, tengo que pasar por esa zona Sí, sí Vamos a ir por aquí Vale, ahora vamos a bajar por aquí Esta sería la zona Aquí donde tengo que utilizar el rastreador este Ya sé Vale Vale Joder ¿Para qué? Se tiene hueva, chaval Vale Vale Vamos a utilizar el rastreador ese a ver ¿Será esto o qué? Venga, revísalo a ver No Ahí no hay nada Vale, vamos a estar jugando al gato del rayo del ratón Tengo que ir ahora a tres zonas diferentes Y a saber cuál de ellas hará Vale, vamos a ir a esta ¿Dónde está el tipo este? Vamos a revisar a este tío también De aquí tenemos que revisar esto todo Vale Vale Vaya novedad Vamos a cargar el armamento Para que no nos coja el entrevenido Vale Aquí no hay más nada que hacer Es aquí arriba, sí Vale 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 Joder Y hay otro por aquí que lo vi Por aquí hay otro puto tigre que lo vi en este tío Joder puto pájaro tío ¿Será allá arriba? Bueno, vamos a ver Es aquí chaval seco Venga, déjate de ver Mierda, está vacío Joder, mira el tigre que te decía yo Muere tío, muere Mierda Joder ¿Dónde estás tigre? No lo veo ahora, tigre, tigre Oh, 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 oh Me estoy quedando sin oxígeno Mierda, 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 mierda Tío puto pájaro, tío Mierda, mierda, mierda Venga, vamos a ver, vamos a bajar para aquí Oh, oh, oh Es para aquí Es aquí dentro, pero seguro que también me consigo un animalito por aquí Seguro, seguro Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Uff, 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 uff Uff, 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 uff Ay, pensaba que no me iba a cargar nunca Vale Ya tenemos Ya tenemos En la perfección Ahora tenemos que buscar la luz Vamos a ver Vale, vamos a Ahí era la zona Privilegiada Aunque no sé si será por aquí No, yo creo Que es por aquí debajo Vamos por aquí debajo Tenemos que rodear la zona Joder macho, que no lo matas o que? Mata a ese tío Mata a ese tío Venga, vamos a nuestro destino Creo que será por aquí, sí Para que sea Para que sea Para que sea Vamos a ver Vale, a ver Que tengo que hacer yo aquí? Vale, a ver Que tengo que hacer yo aquí? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Uff, uff Uff, uff No, tío Chaval, venga Venga, vamos Venga, vamos Voy a hacer otro valiente Vale Ya están todos muertos, tío Ahora a ver Ahora a ver Dónde tengo que ir Tengo que ir por esta zona de aquí No sé si es por aquí O ir por aquí Vamos a ir por la zona de debajo A ver Si encontramos por aquí Algo Que no haga falta Oh, como no El polé Ah Le puedes haber echado una mano No es malo Me he parado de hacer oficial todo el rato Una caja extrañamente pequeña Tal como pediste Cree que era un cargamento de armas para la senda dorada Por eso acepté Y así está decretado que los hombres mueran una sola vez Después El juicio Te mienten Y lo sabes Lo llaman El círculo de la vida Pero La vida se construye Sobre un montón de huesos A ver Que reza acá O te devorarán Para los animales es supervivencia Deja tu historia Para los humanos Sus negocios Esos son Piedras Negocios, AJ Yo no he tres negocios Tío Me salvé Por un balazo En la cabeza Mató a mi antiguo yo El terrible El que podría considerarse un señor de la guerra Pero esa bala Abrió un agujero en mi cráneo Que dejó entrar la luz de Dios Y fui bautizado en las cataratas de coca Entonces Esos diamantes Levítico 17 11 Este me da que también está para allá Que no El alma de toda carne Su vida Está en su sangre Son remanentes De mis antiguas fechorías Cada diamante Es un pecado Y he cometido Mucho Mucho Era un pecador Y las armas para la senda dorada Las tendrán Y mejores Ve Día a Mita y a Sabal Que recibirán sus armas Y quizá les interese saber también Que Deplur está preparando un gran cargamento de opio En la vieja fábrica de té Espera ¿Opio? Otro terrible negocio, AJ Venga Díselo Cuando hayas acabado Ven a verme Pues la obra del Señor No tiene fin Bueno chavales Dejamos esta parte del Far Cry Por finalizada hasta aquí De la cual he contactado con Longinus Y lo que nos ha llegado a encomendar una misión Que era ya Ir a buscar Supuestamente unas piedras Que se las he llegado a dar Y que seguramente que en los próximos videos Nos encomendará más misiones A Para llegar a ser Y Supuestamente tendré que ir a buscar un cargamento de arma Que estoy a la espera De que me mande a esa misión Y no a esta que Ha sido ir a recoger unas piedras Ya que me llevo por el camino de la locura Ir a recoger esas piedras Pero bueno Ya se las he entregado Ya está feliz Y nos vemos en un próximo video del Far Cry 4 Con Longinus Para las próximas partes Así que sin más que llegar a detenerlos Nos vemos ¡Hasta la próxima! Bueno, yo youtuberos Dejamos este video por hoy hasta aquí Si les ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse a mi canal PJ Lionel One ¡Hasta la próxima!